¿Cómo la prensa resolvió tomarse el país más poderoso del mundo y sustituir las instituciones y derogar todos los mecanismos jurídicos dispuestos en la frondosa legislación americana sobre un proceso electoral? La que manda es la prensa, la gran prensa que en el mundo, nos lo decía el doctor Bula, está en grandes términos en poder de seis grupos económicos gigantescos, enormes. Entre ellos, por supuesto, el del señor Soros, que se está tomando el mundo sin que nos demos cuenta y se lo está tomando con un propósito obsesivo, que es de convertir el mundo en un coto de casa del comunismo internacional, es decir, de la dictadura o del totalitarismo, como lo llamamos los profesores en Ciencia Política y Derecho Constitucional. El señor Soros, y ha sustituido todas las instituciones y resolvió elegir presidente de los Estados Unidos y hacer lo que le viniera en gana. Las instituciones, esas son malditas trabas que se están oponiendo a un movimiento ecuménico en favor de un personaje tan cuestionable, si hubiera política para cuestionar como el señor Biden. Pero no importa qué es lo que hay en el fondo, dominio, dominio absoluto de esos intereses internacionales. Y ahora llega hasta nosotros nuestro viejo profesor de Derecho Internacional Público, el internacionalista más importante que tiene el país, dicho sea con perdón de cualquiera otro. Fue nuestro profesor de Derecho Internacional hace cuantos años en la Universidad Javeriana, el doctor Rafael Nieto Navia, que nos hace una radiografía del Tratado de Escazú. ¿Qué es Escazú? Un esperpento, un esperpento que tiene un objetivo, paralizar el país. Si aprobamos Escazú, Colombia no se podrá mover, porque el público, que el doctor Nieto nos explicó quién era el público, el público es cualquiera, cualquiera, el que le dé la gana puede trabar un proceso de construcción de cualquier carretera, de construcción de cualquier puente, de construcción de cualquier obra pública, de exploración de cualquier pozo petrolero. Escazú es la muerte de Colombia. ¿Quién firmó ese tratado por Colombia? Alguien que con toda seguridad no lo había leído. El que hubiera leído el artículo tercero sobre los principios que informan el tratado, se hubiera puesto en guardia los principios. Los principios son los criterios rectores que informan una determinada ley, una determinada institución. En el Código Civil, el principio de la autonomía de la libertad privada, el principio de la buena fe en la celebración de todos los contratos. En Escazú, como 15 o 20 principios. Principios para confundir, principios para enredar, principios para que la justicia no funcione, porque necesitamos otra justicia, otra JEP. ¿No les parece suficiente? Corte Constitucional, Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado, Consejo Superior de la Judicatura, Fiscalía General de la Nación, JEP y ahora Tribunal Ambiental. Era lo que nos faltaba. Era lo que nos faltaba. Escazú es la parálisis del país. Que se va a construir una carretera indispensable para que los campesinos puedan sacar sus productos. Un momento. Yo, el público, que el público puede ser también cualquiera desde el exterior. Cualquier Zoros, dedicado desde una de esas bodegas que están siendo famosas para manejar los problemas a distancia, resuelvo que yo, público, necesito información sobre esa carretera y, mientras tanto, la carretera paralizada. Y después, interpongo recursos que, si no se solucionan en Colombia, van a las Cortes Internacionales, porque quedamos en poder de las Cortes Internacionales. La Corte Internacional de Justicia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, un traslado de la soberanía nacional hacia esos sectores. Señores, las cuentas están claras. Los hechos son visibles. Se nos quiere tomar el país y se lo están tomando, desgraciadamente. Con Escazú y con esta presencia de la gran prensa en los asuntos internos de Colombia, hemos perdido la soberanía, hemos perdido el derecho a nuestro país. Y todo es un sartal de mentiras. Nos decía Jorge Enrique Bedoya, el presidente de la SAC, hablando de la superproducción de papa. ¡Mentira! ¡Mentira! No hay superproducción de papa. Hay falta de consumo. Porque la gente tiene hambre y porque las familias colombianas no pueden consumir la papa y se están muriendo de hambre nuestros compatriotas. Pero hay que decir la mentira. El tema es la superproducción y hay que ver cómo se atiende la superproducción y qué se hace con la papa sobrante si se la tira al fondo del mar o qué diablo se hace con ella. No. Lo que necesitamos es desarrollo económico que es el nuevo nombre de la paz. Lo que necesitamos es trabajo. Trabajar, trabajar y trabajar como decía el presidente Álvaro Uribe Vélez que ya no tiene su tribuna en el Senado porque esas componentes, porque esos arreglos internacionales llegaron a la Corte Suprema de Justicia y la convirtieron en un tribunal político para perseguir a todo el que se oponga a sus atroces decidios. ¿Quién manda en Colombia? ¿Realmente el poder en Colombia dónde está? Ya lo tiene el señor Soros. Pero las cosas pueden venir todavía mucho peores de cómo están. Abramos los ojos que tal vez, tal vez, todavía es tiempo. Siguiendo con el tema antes mencionado por el doctor Londoño, nos podemos preguntar qué fue lo que pasó en Estados Unidos con el tema de la censura al presidente. Es extremadamente inquietante pensar que todos los medios de comunicación global se comportaran de la misma manera en el mismo momento. Absolutamente todos los medios de la gran prensa americana decidieron censurar directamente al presidente Trump, aludiendo tan solo que estaba diciendo mentiras. Si esta fuera una razón suficiente para que un presidente no pudiera hacer declaraciones en los medios, la pregunta sería ¿qué presidente actual podría hacer declaraciones sin sufrir censura? Tendría que enviar antes la declaración que pretende transmitir para saber si dicho medio lo asume como una mentira o si lo aprueba solo basándose en el propio sesgo ideológico del medio que lo evalúa. Haciendo esto desde luego un corte definitivo en lo que se conoce como libertad de expresión que se supone estamparada por la mayoría de las constituciones del mundo libre. Cabe resaltar que muchos de estos medios están en las manos de Soros cuyos fines son conocidos por todos como el final de los valores familiares y la muerte de la cultura occidental dejando solo una serie de complejos y adefesios doctrinarios propios de los ciudadanos dependientes de un estado paternalista y autoritario. de los ciudadanos Gracias por ver el video.